Y luego por otra parte, gente que te admira, que te adora, que te aplauda por la calle, no se sabe muy bien si eres, como algunos dicen, un nazi, textualmente, como te han llegado a decir, o de tu empresa en este caso, o si eres un neuroe. Vamos a, si te parece, a ver un vídeo, a ver qué opinas de lo que han dicho de ti. También están creando un problema de seguridad ciudadana con empresas como Desocupa, o como se llamen en cada sitio. Hay que decirlo claro, las empresas como Desocupa son un problema democrático grave, compañeros y compañeras. Son el germen de un comando parapolicial. Son el germen de un comando parapolicial. Y esta fuerza política no va a permitir que haya gente que se lucre en este país extendiendo el odio al vulnerable, extendiendo la porofobia. No lo vamos a permitir. Así que os anuncio que mañana en el Congreso de los Diputados vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables. ¿Qué le tienes que decir a esta señora? Se lo dije en su día. La propuesta le duró 24 horas. Porque sus mismos socios, en este caso mi amigo Pedro, se la tiró para atrás. Entonces yo cuando lo oí dije que se ha fumado. Porque además, como tú bien decías, nos han mencionado tantas veces en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento de Cataluña, en los mítines, que yo ya me he acostumbrado a esto. La primera vez que me llamaron nazi o ultraderecha, dije... Porque aparte, como son titulares electoralistas, yo, ya no solo a esta personaja, sino a cualquier colaborador de estos programas, obviamente afines al gobierno, cuando me acusaban de estas cosas yo les decía, ¿tiene alguna prueba? No me haga un titular. Sáqueme una prueba donde a mí se me vincula con el nazismo. No llevo ningún... Mira, el pobre pardillo del Rufián, cuando he tenido muchos enfrentamientos... Perdona, perdona, ¿me estás hablando de Rufián? Sí. Espera un momento. ...que demá decenas, centenas de nazis... Torno a dir, centenas de nazis vinguin a aquesta ciutat a Barcelona en autobús, desde altres ciutats. Es fan dir desocupa. Només un missatge per a ells. Primer, ¿quién os paga? Algún día se sabrá quién os paga y por qué. Según, ¿por qué trabajáis? Algún día se sabrá por qué trabajáis. Y tercer, somos orgullosos, orgullosos antifeixistas. Siempre nos tendré davant. Fuera nazis de las nuestras ciudades, fuera nazis de Barcelona. Muchas gracias. Para ser de tu tierra parece que no... Que no le caes muy bien. Lo veo más charnego que otra cosa. Pero además es muy gracioso porque este señor lo hemos dejado en ridículo muchísimas veces también. Muchísimas veces lo tenemos también porque ellos juegan al tema de la inmunidad parlamentaria. Sabes, de que yo subo aquí y digo cualquier cosa. ¿Qué pasa? Como te decía, estos periodistas de otras cadenas no tienen inmunidad parlamentaria. Y se lo han creído. O sea, como se han animado esta gente a llamarnos nazis, yo no sé cuántas querellas tengo puestas el día. Mi abogado me dice, porque tú sabes que va muy lento todo el tema este aquí. Que el día que yo empiece a monetizar lo que me van a tener que pagar todos estos, me voy a poder comprar una casa. Y además parte, como siempre, lo voy a dar a la lucha contra el cáncer infantil. Entonces, yo ya me lo tomo a... O sea, si ellos fueran conscientes de toda la publicidad que me hacen cada vez que me llaman nazi. Porque el cuento del nazi no se lo cree nadie. No se aguanta por ningún sitio. Es como cuando Pedro Sánchez habla de la ultraderecha. Ahora, pues del fango, del barro, te van cambiando la terminología. La gente... Yo antes me preocupaba porque decía, pero ¿por qué me llaman nazis? Si es que no tengo ninguna vinculación. Aparte te lo diría. O sea, soy español, llevo las banderas españolas. O sea, que me llamen facha no me molesta porque amo mi país. Pero nazis no tienen argumentos, son un poquito patéticos.